Bloque 3. Un ascensor social. Que garantice el bienestar y la igualdad de oportunidades para los jóvenes. Bloque 3. Barra diagonal 95. Bloque 3. Un ascensor social que garantice el bienestar y la igualdad de oportunidades para los jóvenes. El conocimiento es un factor clave en el desarrollo y crecimiento económico en una sociedad, y que duda cabe que es un factor de mayor relevancia no solo para explicar sus causas, sino también sus efectos. Así pues, los procesos e instituciones por los que se producen, se crean, se adquieren y se desarrollan las competencias y capacidades para la ciudadanía, determinan las posibilidades y niveles de desarrollo social y económico, pero también las condiciones en las que las personas pueden disfrutar de dichos beneficios de dichos desarrollos y crecimiento. Además, la ciencia, la innovación y la creatividad son sectores y actores que pueden contribuir más desde una concertación de instituciones públicas y privadas y donde estas primeras pueden generar condiciones para un especial desarrollo y ejercer un papel emprendedor para la creación de valor. Las dos pasadas legislaturas han inaugurado una nueva etapa de atención a los derechos de la juventud. Las personas jóvenes presentaban enormes vulnerabilidades en sus procesos de transición a la vida adulta, vinculadas a su precariedad laboral, su incapacidad de emanciparse o formar una familia. Para darle solución, el gobierno socialista ha abordado un ambicioso programa de mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en cuestiones cruciales para su bienestar material. Hemos actuado en las cuestiones más directas y de transformación inmediata, aprobado subidas sin precedentes del SMI, aumentándolo en casi un 50%, o una reforma laboral que ha hecho que pasemos de que solo 1 de cada 3 personas jóvenes tuvieran un contrato, estable a que ahora sean 3 de cada 4. En materia de vivienda, el bono de alquiler joven, la ley de vivienda y el compromiso de alcanzar el 20% de vivienda pública son y serán claves. Para garantizar la emancipación de la población joven. Por otro lado, no podemos olvidar. La inversión récord en becas, 2.520 m euro, el bono cultural. La apuesta por un transporte público asequible. Colocar la salud mental como una prioridad política o poner en marcha las primeras becas para jóvenes opositores. El PSOE tiene un objetivo claro, asegurar por la vía de los hechos que las personas jóvenes no van a vivir peor que sus padres y que la sociedad española les ofrece un catálogo de medidas en favor de sus oportunidades y derechos acorde a su progresiva asunción de responsabilidades. Sin embargo, en España continuamos padeciendo una situación anómala. Los jóvenes hasta los 30 años tienen una tasa de paro anormalmente alta y su edad de emancipación del hogar familiar es también anormalmente avanzada. Ambos aspectos son síntomas claros de una realidad. La juventud española necesita mayores oportunidades de empleo y mayores oportunidades de emancipación. Dar a la. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 96. Juventud española las oportunidades que se merece es uno de los grandes proyectos del PSOE en la nueva legislatura. Así pues, derecho de acceso al conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro sostenible para el conjunto de la sociedad y de desarrollo individual, generalizado y justo en la participación de sus beneficios. La educación, la cultura, la ciencia y la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. En ellas se basa la efectiva innovación, que tiene, a su vez, una profunda dimensión social. Un programa de acción de gobierno que afronte semejante desafío ha de ser consciente de las causas y atender con realismo y eficacia las raíces con las que nutrir todo el sistema para que resulte efectivamente transformador. Se trata de una tarea colectiva que requiere participación y procedimientos claros y compartidos y seguir apostando por procesos de acuerdo. Se requiere estabilidad, legislativa y normativa, de objetivos y de recursos a largo plazo. Así lo ha hecho en esta legislatura el gobierno socialista en materia de ciencia e innovación y en lo destinado en la educación y la FP. La posibilidad de acceso al derecho a la educación mediante un sistema público y el desarrollo cultural son la base de una sociedad equitativa, con igualdad de oportunidades y con posibilidades para lograr una verdadera calidad, que no se reduzca a determinados resultados en la adquisición de conocimientos, por otra parte, imprescindibles. La educación, como señalaba Jaques de Lors, encierra un tesoro y este es que constituye el derecho que hace posible el resto de los derechos. Y este proceso es más significativo en el mundo del siglo XXI donde el conocimiento es el punto de apoyo de su propio desarrollo y evolución. La empleabilidad y la preparación para el ejercicio profesional precisan de una formación consistente y versátil, pero no es un mero aprendizaje técnico. Se trata de derechos decisivos para el pleno ejercicio de la ciudadanía que han de garantizarse desde la primera infancia. Esto implica, a su vez, tener al alcance recursos y las mismas oportunidades de aprendizaje con independencia de sus condiciones socioeconómicas y culturales de partida. Todos los análisis internacionales nos muestran que hay una correlación entre la inversión en conocimiento y el desarrollo social y económico de los países. España ha iniciado el giro hacia una sociedad del conocimiento, hacia la innovación, hacia el incremento de la productividad y hacia la generación de valor añadido, que sólo se puede sostener sobre la base de una participación activa del recurso más importante con el que cuenta, una sociedad, un capital humano formado, con iniciativa, productivo y capaz de contribuir activamente al proceso de transformación económica y social que necesita España. Los centros de investigación, y muy singularmente las universidades, constituyen una referencia decisiva y son el verdadero horizonte del progreso social y económico a través de la generación y la transferencia del conocimiento, y es preciso articular. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 97. Estrategias que definan la singularidad en sus entornos geográficos y sociales y lograr en torno a ellos polos, de mejora en todos los sentidos. Los socialistas concebimos la educación, la ciencia y la cultura como vértebras constitutivas de una sociedad equilibrada, con posibilidades y justa, y aportamos compromisos específicos para lograrlo. No cabe hablar de una nueva economía que no sea una economía del conocimiento y que no tenga en su núcleo la formación, la innovación y la creatividad. Ofrecemos, por ello, los cauces y las medidas para lograrlo y lo hacemos con una perspectiva acorde con los retos europeos, establecidos para las próximas décadas ante retos de tanta trascendencia como es la digitalización, la lucha contra el cambio climático y el incremento de la longevidad. El acceso o educación de calidad para todos es parte indispensable del estado del bienestar. Es un derecho esencial en un sistema democrático y ha demostrado ser uno de los mecanismos más eficaces para promover la igualdad. Estas son razones consolidadas que hacen de la educación un asunto central de los programas socialistas. La educación constituye un elemento indispensable para construir un modelo social de cohesión, desarrollo sostenible y contribuir al derecho de cada individuo a lograr su proyecto de vida personal. Es, por tanto, una de las piezas indispensables para asegurar el actual estado de bienestar actual y también el futuro. Para que sea en efecto así es preciso que el conocimiento se sitúe en la escala de valores como un factor decisivo que ha de ampararse a sí mismo con los compromisos y los recursos necesarios. Y más aún, de una auténtica participación social en la ciencia, su divulgación y su papel determinante para la toma de decisiones políticas. La ciencia debe ser un pilar esencial de la toma de decisiones políticas y no debemos renunciar a que forme, parte de un bien social, la ciencia pública. La cultura reside en dos dimensiones complementarias entre sí, como ocurre con las dos caras de una moneda, sin la una no hay la otra. La cultura es un servicio público y también es una industria. Esta sencilla pero potente premisa permite utilizar su enorme potencial para contribuir al bienestar, la libertad y la convivencia. En definitiva, un virtuoso desarrollo de ambas dimensiones de la cultura serán garantía de progreso. Los socialistas tenemos en nuestro ADN la conciencia de la importancia y trascendencia emancipadora que el derecho de acceso a la cultura tiene para los hombres y mujeres. En cada momento que el socialismo ha tenido oportunidad, y desde su acción de gobierno, ha dado pasos trascendentales para el avance de la cultura. Conscientes de su enorme efecto y su importancia, supuso un elemento central de la construcción de la sociedad democrática desarrollada en los años 80, cuando estaba todo por hacer, desterrando la idea de que la cultura era producto de unas élites para sí mismas y que era un fruto sólo para, iniciados por mor del privilegio y la selección social. Somos testigos de que aquellos avances fueron muy importantes y hoy defendemos con claridad que el derecho de acceso a la cultura es parte del catálogo de derechos de. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 98. Estado de bienestar de las personas. Idea que gracias a la declaración de Florencia ha calado ya en el conjunto de las instituciones y que el confinamiento por la COVID-19 apuesta con más fuerza de manifiesto. El siglo XXI ha traído avances y nuevas perspectivas para la política cultural y su papel en el desarrollo de la sociedad. Los socialistas hemos puesto también el acento en la oportunidad que constituye esta segunda dimensión de la cultura como recurso, como sector económico de enorme trascendencia y que puede ser determinante para la creación de empleo y contribuir decisivamente a la consolidación de un modelo sostenible de alto valor añadido para nuestro proyecto de desarrollo económico. El conocimiento y la efectiva oferta de oportunidades es la clave que puede hacer posible para nuestra juventud un futuro próspero y de avance en el bienestar en sus vidas. La apuesta por hacer de ello un elemento central en el desarrollo de España y garantizar participar de este desarrollo es lo que permitirá garantizar su derecho a desarrollar su proyecto de vida con plenitud.